Vamos a ir a la palabra, a la enseñanza que hemos estado trazando estos días Recuerde que el motivo de esta enseñanza es uno Es entender los tiempos que estamos viviendo en la actualidad Y determinar los tiempos proféticos El Señor advirtió que antes de su retorno, antes de su venida Viviríamos tiempos como los de quien? Como los de Noé, si? Es decir que la forma en que las personas, en que la sociedad, en que el mundo actuaría Sería una forma similar a la que había en los tiempos de Noé, antes del diluvio Quiero que leamos ese texto para que lo tengamos siempre en cuenta Mateo 24, 37 y 39 Sobre todo porque estas palabras vienen directamente de la boca de Yeshua Por tanto son palabras de verdad, de vida Ahí no hay ninguna Temor de que haya alguna equivocación Son las palabras del Señor Y hay que atender totalmente las palabras del Señor Mateo 24, 37 y 39 Él dijo exactamente como sucedió en los tiempos de Noé Será el tiempo de la venida del Hijo del Hombre Pues de la misma manera que aquel tiempo, antes del diluvio Estos estaban celebrando y bebiendo, casándose y dándose en matrimonio Hasta el día en que Noé entró en el arca Y no se dieron cuenta hasta que el diluvio llegó y arrasó con todos De la misma manera será en la venida del Hijo del Hombre Con base a esto hemos estado estudiando algunas cosas allí Pero ha resultado de este tema Que una de las cosas principales que se dio en el tiempo de Noé Fue una situación de antinaturaleza Una situación en donde el ser humano o la raza humana Empezó a vivir por fuera de lo natural Y lo natural es lo establecido por quien Por el eterno Dios Entonces viendo y entendiendo los tiempos de Noé Hemos estado allí en el capítulo 6 de Génesis Y de allí hemos visto algunas cosas interesantes Estamos viendo sobre esto Sobre una situación inusitada Una situación bastante particular que sucedió Para aquellos tiempos Los tiempos antes del diluvio Estamos hablando de los tiempos que Antes del diluvio Para el tiempo de Noé Estas cosas que habían acontecido Se habían exacerbado Habían llegado a su punto máximo A su clímax Al límite Porque créanme que Toda esta injusticia y todo pecado Siempre tiene que Un límite Y cuando llega a ese límite Entonces el Señor actúa Porque lo que el eterno Dios está esperando Es que el hombre que Se arrepienta Como dice la palabra Pues Dios no quiere que ninguno que Perezca Sino que todos procedan que Al arrepentimiento Y cada decisión de nosotros Y cada decisión de la humanidad Va sumando Al pecado Hasta llevarlo al límite O cada decisión puede también hacer Que vaya descendiendo Y esa decisión se dará A medida que el hombre va entrando en que En arrepentimiento Pero si el hombre cada día aún Va más y más y más En pro del pecado En vivir en pecado Y a ir Y a estar dispuesto A trascender A un Los parámetros Lo natural Pues entonces Llegará un momento En donde llega el límite Y el Señor dice Hasta allí Porque Dios es Justo Y su justicia actúa Él es recto Su justicia tiene Límites Entonces vemos aquí En el capítulo 6 De Génesis Que se nos narra Que cuando La humanidad empezó A multiplicarse O sea mire que no está hablando Específicamente Del tiempo Solamente en el que vio Noé Sino cuando La humanidad empezó a que A multiplicarse Y eso vio Que la humanidad Se multiplicó De una manera fenomenal Pues estamos hablando De una tierra Que tenía características Diferentes a la tierra Que vivimos O en la que estamos hoy Puesto que esta tierra No había sufrido Ese cambio Dramático En su clima Y en toda su Composición geográfica Porque una es la tierra Antes del diluvio Y otra Después del diluvio Y eso es lo que Nosotros debemos entender Pues antes del diluvio Dice la Biblia Que ni siquiera llovía Sino que Una nube Si de vapor Era la que Rociaba Toda la tierra Por tanto Por tanto La condensación Y todos los eventos Meteorológicos Y todo esto Era diferente De tal manera Que usted ve Que la mayoría De los seres humanos Vivían por mucho tiempo Por muchas generaciones Por eso Uno encuentra Hombres Con unas edades Que para nuestro tiempo Parece Inimaginable ¿No? 900 años 800 Ahora las mujeres Eran muy ¿Qué? Fértiles Y hoy por hoy Una mujer Puede ser fértil Y eso que No sé si Hasta los 40 años Ya los 40 años Eso ya es muy Muy riesgoso ¿No? Un bebé Si vamos a hablar De eso Digamos que La edad más fértil De las mujeres Está Después de los 20 Hasta los 30 35 años ¿No? A esa edad Hay una gran fertilidad Pero en aquel tiempo Estamos hablando De mujeres Que podían vivir Mucho tiempo Muchos años Y por tanto La fertilidad De una mujer De estas Podía ser de 500 años Entonces ¿Cuántos hijos Podrían tener? Si Entonces Estamos hablando De personas Que podían durar Mucho 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 tiempo Sin embargo Usted ve que Después del diluvio La edad Del ser humano Reduce Dramáticamente El promedio De edad Entonces La tierra Literalmente Empezó A multiplicarse Como lo hizo Desde un principio ¿Quién? Adán Y Eva Cuando el Señor Le dijo Multiplíquense Es decir Estaban cumpliendo El mandamiento ¿Si? Aconteció Que cuando la humanidad Comenzó a multiplicarse Sobre la faz De la tierra Y Les nacieron hijas O sea A los seres humanos Les nacieron sus hijas Viendo Viendo los hijos De Dios Que las hijas De los humanos Eran hermosas Tomaron para sí Mujeres De entre todas De las que habían Escogido Entonces Dijo Yahweh Mi espíritu ¿Qué? No gobernará O no permanecerá O no estará contendiendo Y yo ya he explicado Que significa eso ¿No? Es como una Un contender Por Por quien va A tener la autoridad Y dice acá Entonces dijo Yahweh Mi espíritu No gobernará Para siempre Con el hombre Pues ciertamente Él es carne Y sus días Serán 120 edades Hubo entonces Nephilim O nefilim Es que A veces decimos O uno escucha ¿No? Constantemente La palabra Nephilim No, no, no No es nefilim Es Nephilim Es una palabra Plural en hebreo Lleva el acento Al final Hubo entonces Nephilim En la tierra Desde aquellos días Después Que los hijos De Dios Se allegaron A las hijas De los humanos ¿Desde cuándo Empezó a ver Nephilim? Desde que Los hijos de Dios Se allegaron sexualmente A las hijas De los humanos A las mujeres A partir de allí Hubo que Nephilim Y entendíamos Que estos nefilim Fue una clase O una raza Especial Híbrida Que se dio De la unión De los hijos De Dios ¿Con quién? Con las hijas De los seres humanos Entonces El don nefilim Empezaron a existir Como resultado De esa unión sexual De hijos de Dios Con hijas De los humanos Y entendemos Y entendemos Que los hijos De Dios Este es un apelativo Este es un título Que se le daba ¿A quiénes? A los ángeles A los ángeles ¿Ok? A los ángeles Obviamente Los ángeles Tienen un cuerpo Espiritual Ese cuerpo Espiritual Es tan glorioso Que tiene la posibilidad De materializarse Tomar forma ¿Qué? Corporea Humana Pero el estado Original de ellos ¿Cuál es? Espiritual Y esa es su Dignidad Su dignidad Entonces ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que sucedió? Eso es lo que quiero Que hoy podamos entender Sobre estos hijos De Dios Estos ángeles Y los nefilim Lo que sucedió Lo que pasó De allí En adelante Cuando nosotros Estudiamos Las escrituras Y vamos Por ejemplo A la carta de Judas De la que hayamos leído Pero quiero que volvamos Allí un momento Para usar esto Como introducción Judas capítulo 1 Versículo 5 Este no es Judas El Iscariote ¿No? Recuerde que había Dos Judas Dentro de los discípulos De los 12 Que tenían el mismo Nombre ¿No? Judas en hebreo Y Ejudá Es más Si lo quisiéramos Traducir correctamente Al español Sería Judá ¿Sí? Judá Iscariote Y el otro Judá ¿Ok? Judá Tal como se llamaba Uno de los ¿Qué? De los hijos ¿De quién? De Jacob De Israel Una de las tribus Es la tribu de qué De Judá ¿Sí? Y Ejudá Y Ejudá En hebreo Y Ejudá Dice Bien quiero recordarles Ojo Recordarles Aunque Ustedes ya saben De todo esto O sea que la iglesia En ese entonces Ya dominaba ¿Qué? Estos temas Sabían esto Que el Señor Habiendo salvado Al pueblo De la tierra De Egipto Destruyó después A los que no creyeron Es decir Todos los que no creen En el Señor Serán ¿Qué? Destruidos Y dice acá Y tal como A los ángeles Que no guardaron Su estado Original Ojo Que no guardaron Su origen Que no guardaron Esa Esa Ese origen Porque el origen De ellos Era un origen ¿Qué? Carnal Material Material o espiritual Espiritual Entonces no guardaron Su estado Original No sé como Aparezca en su Biblia Dice estado Original Dignidad en algunas Biblias Si O sea El texto griego Dice El estado ¿Qué? De origen El origen El principio Si ¿Cómo eran En el origen? En su principio Los ángeles En origen En principio Son seres ¿Qué? Espirituales No carnales Son seres ¿Qué? Espirituales Y tal como Los ángeles Que no guardaron Su estado Original Sino que Abandonaron Su morada Legítima Ojo ¿Cómo aparece En su Biblia? ¿Su qué? Su morada ¿Cierto? Pero yo le pongo Legítima Alguien dirá No, pero es que El pastor Si que le gusta Añadirle A las escrituras Pues déjeme Decirle que yo Dios me libre De eso Porque el temor Que yo tengo Delante del Señor De hacer una cosa De esas Es muy grande Y no quiero Terminar yo Condenándome Por una cosa De esas ¿Por qué Le pongo Morada Legítima? Porque la palabra Que aparece Allí en el texto Griego es Oiketerion Oiketerion La palabra Morada En griego Es oikos Oikos Casa Morada Oikos Voy para Mi oikos Mi casa Pero oiketerion Es una palabra Griega Compuesta Que significa Morada Legítima O legal Por eso Les puse Morada Legítima No la quiero Traducir solamente Como morada Porque el texto No dice solamente Oikos Sino que dice Oiketerion La morada Legítima O legal De alguien Por ejemplo La morada Legal De un rey Donde era En su palacio Él habitaba En el palacio Porque legalmente Por ser el rey Podía estar allí Cualquier otra persona Que quisiera tomar Esa morada Del rey Era un habitante Que Ilegítimo Sería su morada Ilegítima Es decir que Esto está hablando De una legitimidad Para poder Tomar posesión De una morada Es decir que Ellos tenían Una morada Legítima Cual era la morada Legítima De ellos El cielo Lo espiritual Lo celestial O sea todo lo que Tiene que ver Con lo celestial Porque lo celestial Es espiritual Lo celestial Es el mundo Espiritual Este es un mundo O un submundo Lo llamo yo Un submundo Si Porque esto está Por debajo De lo espiritual Este es un mundo Inferior Al mundo espiritual El mundo espiritual Es superior Es superior Por eso dice Dios es Carne Amén Dios es Materia Amén Que dice Que diseñó El Señor Yeshua Ah Dios es que Dios es Espíritu Espíritu Por eso Para Yeshua Haberse hecho Carne Haber tomado Forma De hombre Fue que Humillarse Por eso dice Que se humilló Porque comparando Lo espiritual Con lo material Lo espiritual Es superior Y tomar Dejar lo espiritual Para tomarlo Lo material Es que Descender Es humillarse Por eso Nosotros vamos En ascenso Porque como dice El apóstol Pablo Hoy traemos Este cuerpo Material Pero mañana Traeremos El espiritual Esa es la esperanza Y dice Y es necesario Que esto material Esto carnal Se vista De que De espiritual Cuanto se van a vestir De espiritual Nosotros vamos En ascenso No se vaya a quedar así No se quede así Vaya ascendiendo Estamos llamados A ser conforme A la imagen Del Señor Amén Entonces lo que Le hizo fue Humillarse El Señor O sea Ya tomó Una forma De siervo Porque era necesario Para venir A rescatar Este mundo Y se humilló Dice la palabra Entonces dice allí Que ellos dejaron Abandonaron Su morada Legítima Dejaron lo espiritual Lo celestial Dice entonces acá Sino que abandonaron Su morada Legítima Y los ha sometido Al día Del gran juicio Con cadenas Eternas Y los ha guardado Bajo que Oscuridad Versículo 7 Tal como a Sodoma Y Gomorra Y las ciudades Circunvecinas A semejanza De aquellos Ángeles Que cometieron Inmoralidad Sexual En exceso No se como Dice su Biblia Que que hicieron Que fornicaron Cierto Esta bien la palabra Fornicaron Aunque la palabra Que aparece ahí No es solamente La palabra Porneia Fornicación Porque su Biblia Dice fornicaron Cierto Y debería aparecer La palabra Porneia Pero parece una palabra Más grave Que está compuesta Con porneia Que es Eccporneu Eccporneu Y eccporneu Significa Si Fornicación O inmoralidad En exceso O sea Sin medida Una Es un desenfreno Pero una cosa Terrible Terrible Es algo Bien Es una Es algo Excedido Inmoralidad sexual Pero excedida Es decir Es la inmoralidad sexual Que recorre Todo tipo De plano sexual Que empieza Con una mujer Por un hombre Por un animal Un insecto Lo que sea O sea Todo lo que se le Atraviese Disculpe Pues que hable así Para que me entienda Una persona Que tenga eso Ya Alguien que piense De esa manera Ya Cierto Tiene problema Si Si Todo lo que se mueva Eso bienvenido Algunos Y verdad Y hay gente así Y de hecho Hay prácticas Culturales así Usted ve que En algunas regiones Aunque pues eso Ya hoy Como tal No es así Hay que también Decir pues que No es en general Quedan algunas Subculturas Sobre todo En la parte De la costa Atlántica De Colombia Si Algunas regiones Que por su Falta de desarrollo Cultural Todo eso Por ejemplo A los muchachos A los jovencitos Les llevan a tener Relaciones sexuales Con una burra Si Y para que Porque eso les hace Les da potencia Que porque eso Los hace Mejor Más Más machos Es una cosa Obviamente Problema Mental Intelectual Allí Pero no es que sea Así en todo Porque la gente Piensa que Todos los costeños No, no, no Sería Sería injusto Ya eso Ha cambiado Muchísimo Hace años atrás De pronto Si se veía Más Frecuentemente Eso Y tenía la gente Metido a eso O sea Lo tenían metido Que tenía que hacer Eso Y no veía A los muchachitos A los 14 15 años Teniendo relaciones Con las burras Las asnas Pues con Animales No No sé si me hago Entender Entonces Dice que Estos ángeles Habiendo Abandonado Su Morada Legítima Se entregaron A cometer Inmoralidad Sexual En exceso Tal como Sodoma Y Gomorra Es decir Uno de los pecados De Sodoma Y Gomorra Fue ese También La inmoralidad Sexual Al que vivimos Hoy Lo que vivió Sodoma Y Gomorra Era lo que se vivía En tiempos De qué De noé Y es lo que se vivía De qué Hoy Hoy la inmoralidad Sexual está Terrible Desbordada Es una cosa Que no, 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 no Dios mío Santo Y el problema De hoy Es que están Las redes Sociales Y las redes Sociales Se hacen Muchas veces A través de eso Se terminan Siendo las redes Sociales Instrumento Para animar esto Y alentar esto Y cada vez más Y más Y más Y uno ve mayor Y mayor Y mayor Inmoralidad Y es algo terrible Y dice acá Cometieron Inmoralidad sexual En exceso Y siguieron Y siguieron O qué dice su Biblia Cómo dice Inmoralidad Fornicaron Y qué Y vicios Contra qué Contra naturaleza Eso está bien Bien traducido Me parece a mí Que es correcto Sin embargo Les voy a la traducción Literal Me la permiten La traducción Literal dice Y siguieron Carne extraña O cuerpo extraño La palabra Que aparece allí Que fue traducida Como No natural Como dice la Biblia Allí Sus Biblias Vicios contra naturaleza Eso Vicios contra naturaleza Es la palabra Géteros En griego Géteros Que en ese contexto Se habla de Es en uso sexual Pero algo Que va en contra De la naturaleza Es decir Distinto a Yo sé que la palabra Géteros Bien aplicada Es buena Por ejemplo Nosotros somos Heterosexuales Por lo menos Por lo menos Yo soy Heterosexual ¿Por qué? Porque A mí me gusta ¿Qué? Una mujer Si no un hombre Si no yo sería ¿Qué? Homosexual Por eso soy Heterosexual Porque me gusta ¿Qué? Algo ¿Qué? Diferente a mí Pero me gusta Algo diferente A mí En cuanto A la parte Sexual Porque yo soy Un hombre Y mi esposa Es una mujer Pero somos De la misma ¿Qué? Naturaleza Entonces no hay algo Indebido ahí Porque es de la misma Naturaleza Muy diferente Que yo No es que a mí me gusta Una burra Pues ella es Es hembra No importa Es hembra Pero no soy De la misma ¿Qué? Calidad Eso ya Es una cuestión Que va Contra la naturaleza Entonces dice acá Que los ángeles Cometieron eso Géteros Géteros Es decir Tomaron algo Que era extraño ¿A qué? A ellos Ahora uno dice Pero es que tomaron Mujeres En principio Sin embargo Era ¿Qué? Extraño Porque ellos eran ¿Qué? Espirituales Y dice acá Por tanto Son puestos Como ejemplo Sufriendo Condenación ¿De qué? De fuego Eterno Ahora miremos Segunda de Pedro Dos cuatro Que también ya Le hemos leído Segunda de Pedro Dos cuatro ¿Lo tiene? Dos cuatro Dice Pues si Dios No perdonó ¿A quiénes? A los ángeles Que pecaron ¿Cómo pecaron? Dejando ¿Qué? Su morada ¿Qué? Legítima Por tanto Se entregaron A toda perversión Sexual Después de que Abandonaron Su morada Legítima De ahí para allá Se desataron Eso fue ya Eso Después de abandonar Lo que uno es Pues de ahí para allá Ya El desenfreno No es Noé Noé Y su familia Sus tres hijos Y cada uno De ellos Tenía su esposa Ahí van seis La esposa de Noé Y él Ocho ¿Ok? Se salvaron en total Ocho personas Dice que no obstante Se salvaron No perdonó Al mundo antiguo No obstante Se salvaron Ocho A Noé Pregonero de justicia Trayendo un diluvio Sobre el mundo ¿De qué? De impíos Es decir Que era un mundo Que actuaba de manera Impía Impía Ya no veían otra cosa Sino la impiedad Dice la Biblia entonces Que esto hicieron los ángeles Entonces ¿Cómo entender esto? ¿Cómo, cómo, cómo Comprender esto? Bueno Para esto Voy a hacer uso De un libro Que tal vez No es familiar Para nosotros Pero que Cuando yo lo he leído Y lo estoy releyendo Y estoy haciéndole Yo mismo le estoy haciendo Una Una traducción Estoy trabajando Sobre la traducción No es fácil conseguir Los textos originales De esos libros Porque a mí me gusta Hacer las traducciones Para saber realmente Qué es lo que dice El texto Pero hay un libro Que a mí particularmente Me emociona Aparte de otros Sobre los cuales Estoy trabajando En lo mismo Que no están incluidos En el canon bíblico O por lo menos En la Biblia normalmente Pero que De manera extraña Fueron citados Continuamente Por los mismos Apóstoles Y por lo menos En el caso De este libro Este libro Es continuamente citado Tanto por Pedro Como por Judas Y hay otras porciones Que han sido citadas En otros lugares En otros lugares De la misma Biblia Entonces uno dice Cómo es posible Que es un libro Que no aparece en la Biblia Y los apóstoles Lo citan Entonces si ellos Lo citan Es porque de una u otra manera El texto para ellos Era qué Válido Auténtico Ah que posteriormente A los siglos Cuando se escogió El canon de la Biblia Que fue un canon Escogido Obviamente por un sínodo O por un concilio De sacerdotes católicos De obispos católicos Que fueron los que dijeron Estos son los libros Que van a quedar Si Pues obviamente Uno dice Bueno Ahí se puede entender Porque algunos de estos libros Caaron por fuera Y ese es un libro antiguo Que ni siquiera estaba Dentro del canon De los libros Que habían Que los judíos Habían escogido Pero sabe por qué Porque particularmente Este libro Del cual les voy a hablar Es un libro muy mesiánico Es un libro Del cual se habla Mucho del Mesías Y tiene unas claves Tremendas Por ejemplo Que su nombre Sería Salvación Lo dice literalmente Su nombre sería Salvación Y obviamente Si dice su nombre Sería salvación Pues en hebreo Es que Yeshua Y dice Y en él serán salvas Todas Las naciones Dice Mire que desde ahí En ese libro Está mostrando Que este Yeshua Este salvador Ese Mesías Ese ungido Iba a ser un salvador ¿Para quién es? Para todas las naciones No solamente para un pueblo Y cuando usted lo lee La referencia mesiánica Porque hay una parte Una porción exclusiva Del Mesías Del ungido Uno se queda Tremendo este libro Estoy hablando De un libro Llamado El libro De Enoch El libro de Enoch Enoch es un personaje Bíblico Del cual habla La Biblia Y que es lo particular De Enoch Que habla la Biblia O que habla Génesis Que dice que Y anduvo Enoch Con Dios Y Dios ¿Y Dios qué? Se lo llevó Y dice la Biblia También en Dice que Enoch Era un hombre ¿Qué? Justo Justo Era Enoch Tan justo Que el Señor ¿Qué? Se lo llevó Es decir Lo arrancó De un mundo De impiedad Tan tremendo Lo arrancó Lo quitó De un mundo De impiedad Y la Biblia Habla de Enoch Hombre Justo El cual Caminó Con Dios ¿Y Dios qué? Se lo llevó Entonces el apóstol Judas Y el apóstol Pedro Como otra referencia Dentro de las escrituras Del Nuevo Testamento Hacen uso De este libro Y hablan De este libro Citan De este libro Y cuando uno lee Enoch Y quiero leerles En esta mañana Algunas cosas Para que podamos Entenderlas Permítanme les leo El capítulo 15 De Enoch ¿Ok? ¿Me lo permiten? ¿Si o no? Dice capítulo 15 De Enoch Versículo 1 En adelante Dice Y él me correspondió Y me habló Y yo oí su voz Me dijo No temas Enoch Hombre justo Escriba de justicia Acércate Y escucha mi voz Versículo 2 dice Ve y dile A los vigilantes Tenga la palabra ahí Presente Vigilantes Vigilantes Del cielo Que te han enviado A suplicar por ellos Diciéndoles A ustedes Es que les corresponde Orar O interceder Por los humanos Y no los humanos Por ustedes Porque cuando uno lee El libro de Enoch Resulta que Dios Había decretado Un juicio En contra de quien De los Vigilantes Dios Ha decretado Un juicio En contra de los Vigilantes Entonces en esto Se muestra A Enoch Si como Se le muestra Lo que sucede Con los vigilantes Y como que Los vigilantes Le han dicho Enoch Tú que eres Hombre de justicia Y has sido tomado Por el Señor O porque Por justicia Vives con él Caminas con él Intercede O ruega por nosotros Para que ese castigo No venga Sobre nosotros Y pues Si el Señor Se lo llevó Es porque Era un hombre De que De justicia Y por eso Los vigilantes Le dicen A Enoch Tú eres Un hombre justo Escriba De justicia Es decir Que Enoch Era quien Escribía La justicia En su tiempo Y quiere decir Y sigue diciendo ¿Por qué Ustedes Han abandonado El cielo Alto? ¿A quién Le está hablando? A los que? Vigilantes ¿Por qué Han abandonado El cielo alto Santo Y eterno? Y se han acostado Con mujeres Y profanado Así A sí mismos Con las hijas De los humanos Y han tomado Mujeres Entre ellas Como los hijos De la tierra Y han engendrado Hijos Nefilim Han engendrado En ellos Nefilim Ustedes que fueron Santos Se le dice A los vigilantes Santos Espirituales Ustedes que fueron Santos Espirituales O santos Espíritus En la parte Espiritual Viviendo una Vida Inmortal Porque lo Espiritual Es que Es inmortal Por eso Pablo dice Es necesario Que esto Mortal Se vista De inmortalidad Viviendo una Vida inmortal Se han manchado Con la sangre De las mujeres Y han engendrado Con la sangre De la carne Y como los hijos De los seres Humanos Han deseado Después Carne 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 Extraña Algo extraño Han deseado Carne Y sangre Como aquellos Que mueren Y perecen Por eso Yo les leí Hace ocho días Que aunque Ellos tuvieron Nefilim Eran que Mortales Los Nefilim Era que Mortales Por eso Versículo 5 De Enoch 15 Por eso Yo les he dado A ellos A los seres Humanos Mujeres Es para Que Las Fecunden Y engendren Hijos Por ellas Y para Que así No falten Ellos Sobre la Tierra En cuanto A ustedes Fueron Primero Espirituales Viviendo Una vida Inmortal Por todas Por todas Las generaciones Del mundo Por ello No se les Atribuyó A ustedes Mujeres Pues la Morada De los Espíritus Es El cielo La Morada De los Espíritus Es donde El cielo De los Espirituales Donde está El cielo Por eso El Señor Dijo Ustedes Serán Como los Ángeles De donde Del cielo Cuando seamos Transformados Y sigue Diciendo Ahora Los Nefilim Que han Nacido Ojo Miren lo que Viene acá Ahora Los Nefilim Que eran Los Nefilim Recuerden Como definimos Los Nefilim Si, si, si Pero que eran Los Nefilim El producto De la Relación Sexual Entre Los Ángeles Los hijos De Dios Con quien Con las Hijas De los Seres Humanos Dice acá Ojo con Esto Y ahora Los Nefilim Que han Nacido De los Espíritus Y de la Carne Es decir Que los Nefilim Fue una Combinación De que De lo Espiritual Y de que Y de lo Carnal Del espíritu Los ángeles Y la Carne Serán Llamados En la Tierra Espíritus Malignos Y sobre La Tierra Estará Su Morada De donde Salen Los Demonios Quienes Son Los Demonios Bueno Permítanme Les sigo Leyendo Dice Acá Los Espíritus Malos Versículo 9 Del Capítulo 15 De Noc Los Espíritus Malos Procederán De sus Cuerpos Porque Porque Han Nacido De Humanos Y De Los Santos Vigilantes En su Comienzo Y Origen Primordial Estarán Los Espíritus Malos Sobre La Tierra Y serán Llamados Espíritus Malos O Malignos Los Espíritus Del Cielo Versículo 10 Tienen Su Casa En El Cielo Y Los Espíritus De La Tierra Que Fueron Engendrados Sobre La Tierra Tienen Su Casa En La Tierra Versículo 11 Y Los Espíritus De Los Nefilim De Los Que Afligen Oprimen Invaden Combaten Y Destruyen Sobre La Tierra Y Causan Penalidades Ellos Aunque No Comen Tendrán Hambre Y Sed Y Causarán Daños Versículo 12 Estos Espíritus Se Levantarán Contra Los Hijos De Los Hombres Y Contra Las Mujeres Porque De Ellos Proceden Capítulo 16 Versículo 1 De Enoch Después De La Muerte De Los Nefilim Cuando Los Espíritus Han Salido Hayan Salido De Sus Cuerpos Su Carne Será Destruida Antes Del Final Por Por Eso Los Nefilim Eran Que Mortales Serán Así Destruidos Hasta El Día De La Gran Consumación Del Gran Juicio En El Cual El Tiempo Terminará Para Los Vigilantes E Impíos Y Serán Totalmente Consumados Y Ahora A Los Vigilantes Que Te Han Enviado A Suplicar Por Ellos Que En Otra Época Habitaban En El Cielo Diles Ustedes Ustedes Estaban Estaban En El Cielo Pero Todos Los Misterios No Se Les Habían Revelado No Han Conocido Sino Un Misterio Indigno Y El Endurecimiento De Su Corazón Lo Han Comunicado A Las Mujeres Y Por Ese Misterio Ellas Y Los Hombres Han Multiplicado El Mar Sobre La Tierra Diles Pues Ustedes No Tendrán Paz No Tendrán Paz Capítulo 106 Permísame Le leo Todo Esto Cierto Capítulo 106 De Enoch Versículo 13 En Adelante Dice Acá Entonces Yo Enoch Le respondí Diciendo Ciertamente Restaurará El Señor Su Ley Sobre La Tierra Según Vi Y Te Conté Hijo Mío En Los Días De Yaret Mi Padre Transgredieron La Palabra Del Señor Versículo 14 He Aquí Que Pecaron Transgredieron La Ley Del Señor La Cambiaron Para Ir Con Mujeres Y Pecar Con Ellas Desposaron A Algunas De Ellas Que Dieron A Luz A Criaturas No Semejantes A Los Peritos Sino Carnales Versículo 19 Salto Al 19 A Continuación Habrá Una Injusticia Aún Mayor Que Esta Que Se Habrá Consumado En Sus Días Pues Yo Conozco Los Misterios Del Señor Que Los Santos Termino Acá Dice Acá Yo vi Escrito En Ellas Que Generación Tras Generación Obrará El Mal De Este Modo Y Habrá Maldad Hasta Que Se Levanten Generaciones De Justicia La Impiedad Y La Maldad Terminen Y La Violencia Desaparezca La Tierra Hasta Que El Bien Venga A La Tierra Sobre Ellos La Pregunta Que Nosotros Nos Hacemos Es Dios Creó Los Ángeles Amén Si o No Y Creó Los Seres Humanos La Pregunta De Donde Salieron Los Espíritus Inmundos Los Demonios Que Toman Posición De Las De Las Personas De Donde Salieron Estos Demonios Son Los Espíritus De Quienes De Los Nefilim De Aquellos Que Vivieron Sobre La Tierra Y Atormentaron A La Gente La Subyugaron Que Llegaron A Ser Muy Sobre La Tierra Estos Hijos De Los Ángeles Y De Las Mujeres Se Llaman Nefilim Cuando Estos Nefilim Murieron Como Causa De Que Del Diluvio Sus Carnes Perecieron Pero Sus Espíritus Quedaron Que Sobre La Tierra Y Eso Lo Podemos Comprender De Esta Manera Mire Lo Que Dijo El Señor Veamos Lucas 11 24 Esto Esa es Palabra Del Señor Yeshua Lucas 11 24 Dice Cuando El Espíritu Inmundo O El Espíritu Malo Sale Del Hombre Anda Por Lugares Secos Buscando Reposo Y No Hallándolo Dice Volveré A Mi Casa De Donde Salí Y Dice Que Luego Cuando Llega Y Ve Esa Casa Y Esa Casa Está Bien Dice Que La Toma Y El Estado Postrero De Esa Persona Viene A Ser Que Peor Que El Primero Mire Que Dice Que Estos Espíritus Andan Sobre La Tierra Buscando Una Morada Y Por Eso Enoc Dice Que Estos Espíritus Saldrían O Se Corrompería Su Carne Se Destruiría Su Carne Pero Quedarían Sobre La Tierra Sufriendo Como Una Como Una Situación Terrible Y Por Eso El Desérticos Por Lugares Secos Buscando Que Reposo Es decir Que Los Demonios Los Espíritus Inmundos Los Espíritus Malos Son El Resultado De Los Espíritus Que Habitaron Los Cuerpos De Los Nefilim Porque Cuando Estos Nacieron De Las Mujeres Pues Tenían Un Espíritu Estos Estos Los Nefilim Tenían Un Espíritu Y Cuando Vino El Diluvio Como Eran Mortales Su Cuerpo Que Murió Pero El Espíritu Se Constituyó En Lo Que Nosotros Conocemos Hoy Como Demonios Porque La Pregunta Es De Donde Salieron Los Demonios Será Que Dios Creó Los Demonios Como Tal Los Espíritus Inmundos Porque Él Creó Ángeles Y Creó Seres Humanos Pero ¿Los Demonios De Salieron Salieron Cuando Los Nefilim Murieron En El Diluvio Ellos Murieron Porque Eran Mortales Sus Espíritus Fueron Los Que Se Constituyeron En ¿Qué? En Demonios Entonces Los Demonios Que El Señor Echaba Ataba Y Todo Esto Es Lo Que Hacía Y Por Eso Dice Allí Que Estos Espíritus Malos Tienen Algo Tienen El Propósito De Hacer ¿Qué? Daño Hacer ¿Qué? Daño ¿Cuál Es El Propósito De Los Espíritus Inmundos Hacer ¿Qué? Daño Marcos Capítulo 5 Dice Acá Y Llegaron A la Otra Orilla Del Mar A la Región De Los Gerasenos En Cuanto Desembarcó Enseguida Vino A su Encuentro De Entre Los Sepulcros Un Hombre Poseído Por Un Espíritu Inmundo Un Espíritu Malo Un Espíritu De Maldad El Cual Tenía Su Morada Entre Los Sepulcros Y Ya nadie Podía Atarlo Ni Siquiera Con Cadenas Porque Muchas Veces Había Estado Atado Con Grillos Y Cadenas Y Había Roto Las Cadenas Y Desmenuzado Los Grillos Y Nadie Lo Podía Dominar Y Continuamente De Noche Y De Día Estaba En Los Sepulcros En Los Montes Dando Alaridos E Hiriéndose Dañándose Con Piedras Por Eso Cuando Una Persona Queda Bajo El Influjo De Los Demonios La Persona Empieza O Intenta Empieza Empieza A Tratar De Que De Dañarse De Dañarse Porque Lo Que Ellos Hacen Es Eso Causar Que Daño Causan Daño 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 Eso Es lo Que Ellos Hacen Y Cuando El Señor Estuvo En Esta Tierra A Muchos De Esos Espíritus De Esos Demonios Espíritus Malos Los Envió A Los Enviaba A Donde Al Abismo Por Eso Señor Es el Único Que Tiene El Poder De Reprender Y De Enviar Los Demonios Al Abismo Nosotros Tenemos Como Iglesia Autoridad De Reprender Los Demonios Y Ordenarles Que Salgan Fuera De Una Persona Pero Nosotros No Tenemos Todavía La Autoridad Para Enviarlos A Donde Al Abismo Esa Autoridad La Tiene Quien Es Jesúa De Enviarlos Al Abismo Nosotros Podemos Ordenarle A Unos Demonios Que Salgan Ahora El Problema Es Que Si Nosotros Ordenamos Y Esos Demonios Salen Y Aquella Persona No Vuelve Su Vida Hacia Dios Al Quedar Libre Pues Los Demonios Empiezan A Sufrir Y Ellos Intentarán Volver Otra Vez Y Si Ven Que La Casa Está Deshabitada Y Es Una Casa Que Aún No Está Habitada ¿Por Quién Debería Estar Habitada Esa Casa Por El Espíritu Santo De Dios Como La Vende Es Habitada Entonces Vuelven La Toma Y El Estado De Esa Casa O Esa Persona Viene A Ser Peor Que El Primero Por Eso No Se Trata De Ir Reprendiendo Los Demonios Por Reprenderlos Porque Lo Los Que Reprendía Era Porque Conocía Conocía El Corazón De Las Personas Y Sabía Que Había En Ellas Entonces Él En Su Conocimiento Glorioso Lo Hacía Sin Embargo Vuelvo Y Digo Tenemos Nosotros Como Iglesia Autoridad Para Reprender Los Demonios Es Para Expulsarlos Para Ordenarles Que Salgan De Una Persona Pero No Enviarlos Al Abismo Eso Es Competencia De Quien Del Señor De Yeshua Ahora Mira lo que Dice Acá Entonces Estos Demonios Lo que Hacían Era Que Querían Que Él Se Diera Por Eso Enoc Dice Que Andarán Sobre La Tierra Para Hacer Que Daño Y Dice Acá Seis Pero Viendo De Lejos A Yeshua Corrió Y Se Postró Delante De Él Mire Ahora Un Endemoniado Todavía Tiene Cierta Facultad De Conciencia Por Eso La Persona También Debe Tener Esa Facultad De Poder Recibir Si Y Poder Ser Liberado Por Eso Dice Que Vino Y Se Postró Ante Yeshua Y Gritando A gran Voz Dijo Yeshua Que Tienes Que Ver Conmigo Hijo Del Dios Altísimo Te Conjuro Por Dios Que No Me Atormentes Porque La Presencia De Yeshua Era Una Tormenta Para Quienes Para Los Pues Él Le Había Dicho Sal Del Hombre Espíritu Inmundo Y Le Preguntó Que Nombre Tienes Le Dijo Tengo Por Nombre Legión Porque Somos Muchos Y Mucho Le Rogaba Que No Le Enviara Fuera De Aquella Región Y Cerca Del Monte Había Una Gran Piara De Cerdos O Un Hato De Cerdos Pasiendo Y Le Rogaron Diciendo Envíanos A Los Se Precipitó Por El Acantilado Todo Ese Hato De Cerdos Al Mar Y Se Aguaron El Mar Esto Tiene Una Connotación Espiritual Recuerde Que Esa Región Que Había Al Otro Lado De Galilea Que Era Conocida También Como Galilea De Los Gentiles De Las Naciones Pues Allá Tenían Al Cerdo Por Un Animal Sagrado Porque Recuerde Que Para Los Griegos Que Habían Conquistado Gran Parte De Todas Regiones El Animal Más Sagrado Era Quien El Cerdo De Ahí Que Antíoco Epifanes Cuando Tomó Con su Ejército Tomó A Jerusalén El Fue Y Se Metió Allá A Jerusalén A la Fuerza Y Dice La Historia Que Antíoco Tomó Un Cerdo Y Lo Consagró Y Lo Sacrificó A Quien A Su Dios A Zeus Si A Zeus Se Lo Consagró Entonces De Ahí Vemos Que Los Cerdos Para Los Paganos Eran Animales Que Sagrados Por Eso Los Cerdos Hacen Parte De Todos Esos Animales Que Eran No Aptos Para Israel Porque La Mayoría De Ellos Eran Animales De Ritualismo Eran Animales Rituales Y Cuando Llega A Este Lugar Extraño Para Él Que El Señor Le Dice A Mira Donde Los Invita Ellos Me Imagino Cuando Él Dijo Pasemos Al Otro Lado Tal Vez Escandalizaron Allá Donde Los Incrédulos Allá Porque Ese Lugar Allá De Los Gentiles Era Conocido Como El Lugar Donde Habitaba El Demonio Si El Diablo Para Los Para Los Judíos No Eso Allá Está El Demonio Como Vamos A Ir Allá Pasemos Al Otro Lado Dice El Señor Y Llegaron Allí Y Cuando El Señor Le Ordena A Los Demonios Que Salgan De Los Cerdos Y Estos Son Tomados Por Demonios Se Van Por Un Despeñadero Eso Fue Un Ataque Directo De Yesúa Al Sistema Religioso De Los Paganos Y También Espiritualmente Entendiendo La Vemos Mis Amados Que Los Demonios Entran Solamente En Quienes En Los Destruyen Que Las Perlas Porque La Biblia Dice No Echen Las Perlas A Los Cerdos Hablando Ya Espiritualmente No No Estoy Hablando Del Animal Ojo Ya El Animalito Es Sin Culpa No No Ya Olvinemos Del Cerdito Que En realidad El Cerdito Es Un Animal Creado Y Fue Creado Por El Señor Y De De Los Que Entró Al Arca Si Ya Olvinemos Literalmente Es Como Si Fuera Un Cerdo Espiritual Que Se Revuelca En El Cieno En El Lodo En El Fango Que Aunque Se Le Echen Las Perlas Las Va A Destruir Y Las Va A Enlodar Y Es En Estas Personas Que Están Así Que En Quienes Tienen Facultad Quienes Los Demonios Por Tanto Un Hijo De Dios Que Ha Sido Limpio Delante Del Señor No Puede Ser O No Puede Quedar Endemoniado Porque Es Que Hoy Hay Muchas Iglesias En Donde Están Liberando Demonios A Los Cristianos Entonces No Entiende Es Cristiano O No Es Cristiano Porque Si Es Un Cristiano Como Le Pueden Estar Haciendo Liberaciones Iglesias Que Se Que Especializado En Liberaciones Venga Venga Y Todo El Mundo Tiene Demonios Venga Y No Importa Quien Sea La Persona Que Tan Creyente Sea Venga Que Usted Tiene Un Demonio Venga Y En Estos Días Mire Yo Sé Que Esto Va Causar Risa Pero Es De Verdad Aquí En la Ciudad Cali Me Di Cuenta De Una Iglesia Que Están Haciendo Guerra Espiritual Contra El Demonio Del Chikungunya Que Dios Le Reveló Que El Chikungunya Es Un Demonio Y Mire Que Yo Dije Le Va Causar Risa Pero A mi No Me Causa La Verdad Ninguna Risa Porque Como Puede Ser Como Puede Llegar La Gente A Eso Y Están Reprendiendo El Demonio Chikungunya Que Demonio Por Dios Por Favor A donde Estamos Llegando Entonces Mira Lo Que Llegamos No Se Si Me Hago Entender Es Triste Que Dejamos De Enseñar La Palabra Para Este Tipo De Cosas Entonces No Puede Ser Entonces Resulta Que A las Personas Que Han Tenido Chikungunya En Esa Congregación Le Están Haciendo Es Pura Liberación Y Lo Que Aconseja Es No Vaya Haciéndole Una Liberación Tremendo Para Eso El Señor Ha Dado La Ciencia O No O Será Que Quien Le Dio La Ciencia A Los Hombres No Es El Señor Por Tanto Cuando Un Médico Atienda A Un Paciente Y Este En Su Conocimiento Le Cita Algo No Porque El Médico Es El Que Tenga El Mérito Es La Ciencia Que Dios Le Dio Al Ser Hay que Ir A Reconocer Eso Es Otra Cosa Pero La Ciencia Viene Del Señor Entonces Dice Acá Que Lo Envió A Esos A Esos A Cerdos Sin embargo Cuando Nosotros Leemos La Misma Historia En Lucas 8 Lucas 8 Vaya Un Momento Allí Lucas 8 El Versículo Vayamos Allí Al 26 Dice Y Navegaron Hacia La Región De Los Gerasenos Que Está Al Lado Opuesto De Galilea O sea Recuerde Que Había Una Galilea Que Se Conocía Como La Galilea De Los Gentiles Es Es Los Paganos Y Al Llegar A Tierra Salió Al Encuentro Cierto Varón De La Ciudad Que Tenía Demonios Desde Hacía Mucho Tiempo No Se Ponía Vestido Ni Vivía En Casa Sino Entre los Sepulcros Al Ver A Yeshua Cayó Ante Él Dando Alaridos Y Con Gran Voz Dijo ¿Qué Tienes Que Ver Conmigo Yeshua Hijo Del Dios Altísimo Por eso Dice Que Los Demonios Creen En Dios Y Tiemblan Por lo Menos Los Demonios Tiemblan Hay Muchos Que Creen En Dios Hombres Pero No Tiemblan Esa La Gran Diferencia Entre Un Demonio Y Un Incrédulo Que Los Demonios Creen En Dios Y Tiemblan El Incrédulo Dice Creer En Dios Pero No Le Tiene Temor A Dios Y Sigue Diciendo Acá ¿Qué Tienes Que Ver Conmigo Yeshua Hijo Del Dios Altísimo Te Ruego No Me Atormentes Pues Mandaba Al Espíritu Inmundo Salir Del Hombre Porque Durante Mucho Tiempo Se Había Apoderado De Él Y Aunque Atado Con Cadenas Y Y Y Dios para Muchos Demonios Y Le Rogaban Que No Le Mandara Ir Al Abismo Miren No Nos Mandes Al Abismo Y Había Allí Un Hato De Cerdos Pasiendo En El Monte Y Le Rogaron Que Los Dejara Entrar En Ellos Y Los Dejó Miren Que Le Rogaban Que No Les Enviara ¿Dónde? Al Abismo Porque Comúnmente Cuando Yeshua Expulsaba A Los Demonios A Donde Bien Por eso Dice Que Cuando El Espíritu Un Mundo Sale Del Hombre Luego Vuelve ¿Por qué? Porque Cuando Nosotros Damos Una Orden A Un Espíritu Un Mundo De Salir El Sale Pero Si La Persona No Llena Ese Vacío ¿Con Quien? Con El Espíritu Santo Pues Viene El Espíritu Un Mundo A Tomarlo Nuevamente Eso Es Lo Que Pasa Pero Yeshua Lo Porque Es Allí Donde Yeshua Mandaba A Todos Los Demonios De Hecho Ese Abismo Va A Ser Abierto Para El Día Del Juicio Parte Del Juicio Del Señor Es Que Todos Los Demonios Que Están En El Abismo Saldrán Para Atormentar A Los Seres Humanos Por Cinco Meses Como Parte Del De Dios Porque Dice Que Dios Les Enviará Espíritu Engañoso Para Que Dice Apocalipsis Capítulo 9 Dice El Quinto Ángel Tocó La Trompeta Y Vi Una Estrella Que Había Caído Del Cielo A La Tierra Y Le Fue Dada La Llave Del Pozo Del Abismo Que Es El Abismo Es El Lugar De Confinamiento De Quienes De Los Demonios Y De Los Ángeles Que Abandonaron Su Dignidad Y Eso Ya Lo Y Del Pozo Subió Un Humo Como El Humo De Un Gran Horno Y A Causa Del Humo Del Pozo Fueron Entenebrecidos Del Sol Y La Tierra Y Del Humo Salieron Como Langostas Hacia La Tierra Y Le Fue Dado Poder Como El Poder Que Tienen Los Escorpiones De La Tierra Y Le Fue Dicho Que No Dañaran A La Hierba De La Tierra Ni A Ninguna Cosa Verde Ni A Ningún Árbol Sino Solo A Tormento Que Causa El Escorpión Cuando Hierra Un Hombre En Aquellos Días Los Hombres Buscarán La Muerte Y De Ningún Modo La Hallarán Ansearán Morir Pero La Muerte Huirá De Ellos O sea Que Lo Que Viene El Juicio Que Viene De Dios Será Espantoso Todos Esos Demonios Que El Señor Mandó Al Abismo Y Que Y No La Encontrarán Porque Es Parte Del Juicio De Dios Por Toda La Iniquidad Tan Terrible De Los Hombres Ahora Bien Enoch Nos Habla De Los Vigilantes Que Los Vigilantes Fueron Los Que Se Unieron A Quienes A Las Mujeres Y Los Vigilantes Santos Los Vigilantes Santos Porque Siempre Dice Vigilantes Santos Si Fueron Los Que Tomaron A Estas Mujeres Y Las Embarazaron Y Ellas Tuvieron Que Nefilim Los Vigilantes Son Los Ángeles Ahora La Biblia Nos Habla Algún Texto De La Biblia Nos Habla De Los Vigilantes Si Claro Vayamos Por Favor A Daniel 4 Lo Tiene Daniel 4 Versículo 13 Dice Vi En Las Visiones De Mi Cabeza Mientras Estaba Estaba En Mi Cama Que Aquí Un Vigilante Y Santo Descendía Del Cielo Dice Su Biblia Vigilante Y Santo Ah Bueno Su Biblia Dice Guardián Está Bien Uno Que Custodia Uno Que Guarda Uno Que Vigila Si Vigilante Un Guardián En Algunas Biblias Dice Eso Pero Se Usa La Misma Palabra Tanto En Enoch Como Daniel Y Enoch Siempre Dice Así Vigilante Y Santo Vigilante Y Santo Siempre Que Refier A Ellos Daniel 4 17 La Sentencia Ojo Que Los Vigilantes Tienen Poder Para Dar Sentencias La Sentencia Es Por Decreto De Quien De Los Vigilantes Y Por Dicho De Los Santos La Resolución Para Que Conozcan Los Vivientes Es Decir Quienes Los Humanos Que El Altísimo Gobierna El Reino De Los Hombres Y A Quien Quiere A Quien El Quiere Lo Da Y Constituye Sobre El Al Más Bajo De Los Hombres Si Quiere Por Rey Daniel 4 23 Y En Cuanto A Lo Que Vio El Rey Un Vigilante Y Santo Que Descendía Del Cielo Y Decía Corten El Árbol Y Destrúyan Lo Tierra Con Atadura De Hierro Y Bronce En La Hierba Del Campo Y Se Ha Mojado Con El Rocío Del Cielo Y Con Las Bestias Del Campo Sea Su Parte Hasta Que Pasen Sobre El Siete Tiempos Siete Edades O Siete Años Estaba Hablando Del Juicio Que Iba Venir Sobre Quien Nabucodonosor Recuerde Que Nabucodonosor Se Levantó Un Dijo Dijo Vio Lo Espléndido De Su Reino Y Dijo Quien Como Yo Quien Y Por Haberse Exaltado Entonces El Señor Le Mostró Una Visión Y Daniel Se La Interpretó Le Dijo Rey Prepárese Vienen Siete Años Terribles Para Usted Y Durante Ese Tiempo Este Hombre El Rey Estuvo Como Que Como Una Bestia Comiendo Pasto Allá Entre La Fira Y Todo Eso Pero Luego Los Siete Años Le Fue Restaurada La Conciencia Y Dice La Palabra Que Entonces El Pudo Exaltar Al Dios De Dioses Y Rey De Reyes Y Decir Quien Como El Dios De Daniel Entonces Vemos Allí Que Daniel Habla De Los Vigilantes La Palabra Vigilante Que Aparece En Hebreo Si Es Irim Que Es El Que Está Encargado De Custodiar De Ver De Estar Pendiente Es Le Dado Una Tarea Especial Ahora Bien Cuando Uno Lee Enoc Dice La Biblia Que El Señor Había Constituido O Según Lo Que Dice Enoc Dios Había Constituido A Dos Cientos Vigilantes Sobre Los Seres Humanos Para Que Estuvieran Ellos Sobre Quien Sobre El Ser Humano Custodiando Vigilando Para Que Les Condujeran A Través De La Verdad Pero Estos Vigilantes Fallaron Y Algunos De Ellos Se Asociaron De De La Biblia Muestra La Biblia El Libro De No Muestra Aún Hasta Sus Nombres Dice Que Se Asociaron Por Un Decreto Porque Empezaron A Ver Que Las Hijas De Los Seres Humanos Eran Hermosas Y Sintieron Deseo De Tomarlas Estos Vigilantes De Los Que Habla Enoch Eran Estos Custodios Que Dios El Mismo Dios Había Puesto Y Parte De Ellos Fue Los Que Dios Usó Aún Para Custodiar Que El Edén Si Edén Cuando El Hombre Fue Expulsado Y En Cierta Manera El Hombre Parte De La Caída Del Hombre Fue Porque Estos Vigilantes No Estuvieron Haciendo Su Trabajo Como Tal Sino Que Se Entregaron Se Dieron a Sus Propias Pasiones Los Vigilantes Entonces Tenemos Tenemos Que Aclarar Que Estos Vigilantes Como Ángeles Eran Vistos También Como Hijos De Quien De Dios Porque Todos Los Ángeles Espirituales Todos Los Seres Espirituales Eran Que Hijos De Dios Así Se Veía En Antigüedad A Los Ángeles A Los Seres Espirituales Se Le Llamaba Como Hijos De Dios Ben Elohim Y Así Hubo Ángeles Que Se Levantaron En Soberbia Contra Dios Como Se Levantó Satanás Si Y Se Levantó Dicen Que La Tercera Parte De Los Ángeles Contra Dios Y Fueron Expulsados Hacia La Tierra El Señor Puso Los Vigilantes Para Que Estuvieran Custodiando Los Hombres Precisamente Porque Satanás Estaba O Había Se Lanzado Hacia Donde Hacia La Tierra Pero Estos Ángeles También Que Se Dejaron Seducir Una Parte De Ellos Y Dice Que Tomaron Mujeres Y Se Entregaron A Todos Los Vicios Entonces A Estos Ángeles Que Se Le Llaman Vigilantes Santos Así Como Lo Llama Daniel Que Se Les Conoce También Como Hijos De Dios Porque No Por Eso Dejaban De Ser Ángeles Sino Que Habían Entrado En Rebeldía Estos Ángeles Fueron Los Que Se Juntaron Con Las Hijas De Los Hombres Y Cuando Estos Ángeles Se Juntaron Entonces El Decreto De Dios Sobre Estos Ángeles Fue Tomarlos Y Entregarlos A Donde Al Abismo A Oscuridad Por Ellos Haber Abandonado Que Su Naturaleza Su Morada Legítima Entonces Fueron Lanzados Allá Ahí También Están Juntamente Con Quien Con Los Demonios Estos Ángeles Abandonaron Su Morada Legítima La Morada Legítima De Ella No Era Esta Tierra Por Eso Dice Que La Morada De Los Espíritus Es Que El Cielo Pero A Estos Que Nacieron A Los Néfilin Como Nacieron Siendo Que Mortales Sus Espíritus Quedaron Sobre La Tierra Como Demonios Eso Es Lo Un Ángel Que Se Reveló Contra Dios Un Querubín Lo Llama La Biblia Y De Eso Vamos A Hablar Luego Más Adelante Un Querubín Y Satanás Y Sus Ángeles Si Se Revelaron Contra Dios Pero No Perdieron Digamos Su Dignidad Que De Ángeles Porque Ellos No Usaron Su No Dejaron Su Investidura Espiritual Para Hacerse Seres Humanos Sino Que Fueron Estos Los Vigilantes Que Habían Sido Puestos Para Custodiar Al Ser Humano Fueron Los Que Entraron Allí Y Tomaron A Las Hijas De Los Seres Humanos Y Les Sembraron Allí Hijos Los Cuáles Llegaron A Conocerse Como Nefilim De Los Cuáles Luego Vinieron Que Los Demonios O Espíritus Inmundos Por Eso Es La Explicación De Donde Salen Los Demonios De Allí Salen Los Demonios Y Eso Es Explicado Por El Libro De Enoch No Guardaron No Supieron Entender Eso Pero El Propósito No Es Solamente Entender Esa Situación Sino Que Nosotros Como Hijo De Dios Nosotros Como Iglesia Hoy Somos Llamados Que Hijo De Dios Por Eso Mire Lo Que Sucede Acá Cuando Yeshua Entra A Esta Tierra Después De Que Él Va Y Muere Y Resucita A Quienes Se Les Da La Potestad De Ser Llamados Hijo De Dios A Los Que Le Creen En Él Y Se Hacen Que Hijos De Él A Eso Se Les Ha Entregado La Potestad Por Tanto La Potestad Que Tenían Los Ángeles Ha Sido Dada Quienes A La Iglesia A Nosotros A Los Que Dios Y Por Tanto Al Ser Hijo De Dios Se Espera Que Nosotros Nos Comportemos De Acuerdo A La Dignidad Que Hemos Recibido Y Aunque Estamos En Esta Carne Ya Hemos Recibido Una Ciudadanía Que Celestial Y Se Espera Que Nosotros Guardemos Esa Dignidad Legítima Que Hemos Ganado Por La Sangre Del Mesías Y Se Espera Que Usted Y Yo Tal Como 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 Se Esperaba De Estos Ángeles Nosotros Nos Guardemos Y Guardemos Nuestra Dignidad Nuestra Dignidad No Es La Carne Por Tanto Nosotros Ya Nos Servimos Más A La Carne Ya Nos Servimos Más Al Pecado Nuestra Ciudadanía Está En El Reino De Los Cielos Ahora Somos Nosotros Los Hijos De Dios Por Tanto Nuestra Naturaleza Aunque Estamos En Este Cuerpo Aunque Estamos Ausentes Del Señor Por Estar En Este Cuerpo Estamos Presentes En El Espíritu Delante Del Señor El Que Está Delante Del Padre Eterno Por Tanto Nosotros Somos Desde Ya Llamados A Vivir Bajo La Condición De Seres Espirituales Y Esa 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 Que Nosotros Se Nos Ha Dado Y Se Espera Que Usted Y Yo Vivamos Bajo Esa Misma Morada Legítima Por Eso Dice La Palabra Que Dios Está Constituyendo Una Casa Espiritual Para Él Donde Habita Su Espíritu Tenemos Que Aprender De La Lección De Todos Estos Que Si Ellos No Recibieron Perdón Y El Señor Juzgó Todo Esto Cuanto Más Juzgará El Señor Aquellos Que Hemos Recibido El Más Precioso Don El Don De La Vida Eterna Por Medio Del Mesías Yeshua Amén Y Eso Es lo Que Vivimos Hoy En El Mundo Eso Es lo Que Se Vive Hoy En Esta Tierra No Hemos Entendido Cual Es Nuestra Naturaleza Y Nuestro Comportamiento El Comportamiento Del Ser Humano Está Dado Por Su Composición Material Y Por Tanto Se Desvía Para Bajo Lo Deseo De Sa Carne Sin Entender Que Hemos Sido Llamados A Constituirnos Como En Quienes Hijos De Dios El Título Que Tenían Ellos Hoy Nos Ha Sido Otorgado A Nosotros Ellos Despreciaron Ser Hijo De Dios Nosotros Estamos Cada Día Procurando Llegar A Lo Más Alto Ellos Descendieron Nosotros Estamos Llamados A Que A Ascender A Subir En El Nombre Del Señor Cuantos Quieren Subir Cuantos Van A Ascender Cuantos Van Hacia El Cielo Vamos Hacia Nuestras Moradas Por Eso El Señor Dijo Que Él Tiene Unas Moradas Preparadas Esas Moradas Son Las Moradas Legítimas Que Usted Y Yo Tenemos Pero Por El Hecho Que Sean Legítimas No Significa Que No Las Podamos Rechazar Porque Así Como Esos Ángeles Rechazaron Su Morada Legítima Así Muchos Están Rechazando Las Moradas Legítimas Que Tiene El Reino Cielos Usted Y Yo Tenemos Una Morada Legítima En El Reino De Cielos Usted Y Yo Somos Del Reino De Los Cielos Usted Y Yo Somos Gloria De Dios Para Estar En Este Mundo Y Quedaron Este Mundo Nosotros Vamos A Salir De Este Mundo Para Tener La Gloria De Dios En El Reino Del Padre Celestial Amén Ese Es El Propósito Vivir Como Viven Los Ciudadanos Del Reino De Los Cielos Estos Ángeles Se Dedicaron A Vivir Conforme A Los Placeres Terrenales Nosotros Aunque Estamos En La Reino De Dios Y Su Justicia Amén Que De Eso Es Lo Que Quiero Seguir Hablando Dentro De Ocho Días Porque Mi Interés No Es Que Se Tapa Tanto De Los Nefilim Y De Los Vigilantes No Es Nosotros Cómo Prepararnos En Este Mundo Que Se Está Pareciendo Al De Noé Y Qué Es Lo Que Debemos Hacer Y Cómo enfrentar Todo Esto Amén Vamos A Continuar Ampliando Esto Pero Quiero Que Veamos Otras Cosas Más Interesantes Que También Atañen A Nosotros Desde El Entendimiento Espiritual Para Cada Día Nosotros Ascender Más Hacia El Reino De Los Cielos Coloquémonos De Pies Por Favor